Es del IGF Global y nos va a estar conversando sobre el futuro del Internet, el futuro de la gobernanza de Internet, presente y futuro. Señor Chagentay, adelante. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí early, despite las actividades de la noche. Gracias. Gracias ayer en la noche. Bueno, para comenzar, quiero aprovechar esta oportunidad para hablar un poco más sobre las iniciativas nacionales y regionales y sobre el trabajo de la Secretaría de IGF Global y cómo trabajamos en el tema de la cooperación digital con las iniciativas nacionales y regionales. Así que rápidamente sobre esto. ¿Podemos ir a la diapositiva número 4, por favor? Siguiente, por favor. Aquí pueden ver rápidamente algo más sobre las preguntas que se hicieron ayer durante el almuerzo y durante la sesión de la tarde de ayer. Aquí pueden ver el crecimiento de las iniciativas nacionales y regionales. En 2011 tuvimos 37, luego 47 y ahora en el 2019 tenemos 116 iniciativas nacionales y regionales. 84 es nacionales y luego tenemos iniciativas nacionales y en rojo y en verde tenemos las iniciativas de la juventud. Y la Secretaría del IGF tiene directrices para las iniciativas nacionales y regionales que tienen que ser seguidas por las iniciativas regionales y nacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí podemos ver los porcentajes nuevamente de las iniciativas. No, está bien. Yo simplemente voy a decir siguiente diapositiva y ustedes la ponen. Ahora, aquí, siguiente, por favor. Aquí podemos ver la distribución de las iniciativas nacionales y regionales. Pueden ver que hay una distribución bastante equitativa a nivel mundial, como dije ayer. En América Latina y el Caribe tenemos 19 iniciativas. Y bueno, en el Caribe también estamos tratando de tener mayores iniciativas. Y eso es el marco de las nuevas agendas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como ustedes saben, tenemos la reunión mundial del IGF en la última semana de noviembre en Berlín, Alemania. Y para las iniciativas nacionales y regionales va a haber una sesión en esa reunión anual que se llama Tecnologías Emergentes y sus interfaces con la inclusión, la seguridad y los derechos humanos. O sea, en la reunión anual en noviembre en Berlín, todas las iniciativas nacionales y regionales se van a reunir en una sesión específica. Y si ustedes quieren participar en esta sesión, pueden tomar contacto con la secretaría del IGF para poder participar en esta sesión. También va a haber sesiones de colaboración entre iniciativas nacionales y regionales. Va a haber nueve sesiones de colaboración entre esas iniciativas sobre diferentes temas, confianza, seguridad, ciberseguridad, etc. Así que me parece muy importante que las iniciativas nacionales y regionales participen en el IGF mundial para que puedan compartir sus iniciativas y sus ideas a nivel mundial. Porque si bien la implementación es a nivel nacional y a nivel regional, es muy importante que esas iniciativas sean compartidas a un nivel global también. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Gracias. También va a haber una sesión conjunta para las iniciativas nacionales y regionales y a lo largo del año también tenemos el trabajo de las iniciativas entre sesiones. Esa es una actividad regular cada dos semanas para los coordinadores de las iniciativas nacionales y regionales. Y luego, siguiente diapositiva. También ayer hubo preguntas sobre el apoyo para las iniciativas nacionales y regionales. Así que en la Secretaría del IGF nosotros podemos dar apoyo para esas iniciativas. Por ejemplo, podemos ser anfitriones de un sitio web, una página web de una iniciativa. También podemos participar de manera remota. Y también tenemos Zoom, por ejemplo, para esa participación remota. Y también tenemos Cisco para dar apoyo remoto. Y bueno, si ustedes quieren tener acceso a esa asistencia técnica, pueden recurrir a nosotros para saber más sobre las reglas. Gracias al gobierno de los Países Bajos y de Finlandia. Este año también hemos tenido financiamiento para donaciones a iniciativas nacionales y regionales. Creo que en esta región estamos trabajando con Haití, con la iniciativa nacional de Haití. Ellos han recibido una pequeña donación para su reunión. Ojalá podamos seguir dando donaciones de esta manera, pero obviamente depende mucho del financiamiento que nosotros recibamos de diferentes gobiernos. Como dije, este año recibimos apoyo de Países Bajos y Finlandia. Y gracias al gobierno alemán también recibimos apoyo hasta junio. Esto fue cerrado ahora, pero este apoyo del gobierno alemán fue específicamente para viajes de personas involucradas en iniciativas nacionales y regionales. Este año también tratamos de elaborar un marco para las escuelas de verano. Así que si hay iniciativas nacionales y regionales que quieren organizar una escuela de verano o sesiones de verano, entonces pueden dirigirse a nuestra página web, descargar la plantilla, llenarla y pedir apoyo para la organización de escuelas de verano. Si quieren tener más información sobre estas actividades, pueden tomar contacto con la secretaría del IGF aquí. IGF en IGF, arroba, bueno, la dirección que figura aquí en la pantalla. Y también pueden tomar contacto con el punto focal en la secretaría del IGF o también pueden hablar conmigo. Yo voy a estar aquí hoy y mañana, así que pueden hablar también conmigo y yo voy a dar toda la ayuda que pueda. Y también hay la lista de mailing de IGF, también pueden ser parte de esta lista de mailing. Así que eso quería mencionarlo a manera de introducción para responder las preguntas que recibí ayer. Ahora, en cuanto al futuro del IGF, el IGF, el proceso del IGF es uno de los resultados importantes que hemos logrado desde el año 2006. Ahora, hemos celebrado 14 reuniones como IGF y algunas voces dicen que debería haber algunos cambios, debería haber mayor relevancia del IGF. O sea, hay ese tipo de reflexiones y ha habido algunos intentos en este respecto. Hemos tenido este grupo de trabajo sobre el IGF, hemos recibido recomendaciones del grupo de trabajo, estamos trabajando en las recomendaciones en la medida de lo posible, también desde la perspectiva del financiamiento disponible. Bueno, si se dirigen a nuestra página web, ahí tenemos una respuesta al llamado del secretario general de Naciones Unidas, después de que él recibió el informe del panel de alto nivel sobre cooperación digital. O sea, esa es una respuesta, eso no es el informe del secretario general, eso es más bien el informe del panel de alto nivel sobre cooperación digital. Ese panel entregó su informe al secretario general, el secretario general dijo muchas gracias, leyó el informe, dijo es muy interesante, y luego el secretario general nos ha dado la tarea a nosotros, a los actores pertinentes, nos ha dado la tarea leer el informe del panel de alto nivel y nos ha dicho qué elementos valen la pena, qué elementos son más valiosos, qué sugerencias tiene la gente sobre el informe. O sea, él nos ha encomendado esta tarea. Así que en la secretaría del IGF hemos leído el informe, lo pueden ver en nuestra página web, pueden ir al enlace, el enlace que dice panel. Ahí, ahí está el vínculo, ahí está el enlace al informe del panel de alto nivel sobre cooperación digital. Y no, pero eso no es correcto. A ver, ¿puedes volver? Sí, ahora sí, ese es el vínculo. Así que nosotros hemos elaborado una plataforma de revisión del informe y como dije ayer, el informe es bastante largo, así que nos estamos concentrando en los efectos que tenemos como IGF, como comunidad IGF. Y queremos concentrarnos, por lo tanto, en la recomendación número 5, que tiene que ver con mecanismos. Así que eso es lo que se encuentra aquí en este enlace. Y en la reunión anual del IGF vamos a tener una sesión central en el día 1 para discutir los resultados de la encuesta y de ese llamado de comentarios sobre el informe. Ahora, no voy a leer el primer párrafo, es sobre el informe, así que ya lo abordamos esto ayer. El segundo párrafo tiene que ver con cooperación digital en el IGF y ahí se habla más sobre la reunión que vamos a tener en ocasión de la reunión anual en noviembre y que vamos a hablar sobre todo sobre la recomendación 5. Y pueden enviar sus comentarios hasta el 30 de septiembre. Así que básicamente quiero invitar a todos ustedes a enviar sus comentarios sobre el informe hasta septiembre. Algunos elementos básicos tienen que ver con las preguntas claves. No es necesario que se limiten a responder estas preguntas. Son solamente algunas preguntas básicas, pero ustedes también pueden enviar comentarios adicionales. Pero bueno, las preguntas aquí son, ¿cómo mejoramos la cooperación digital? Si ustedes tienen mecanismos que pueden recomendar. Y también la otra pregunta grande es, ¿cómo podemos financiar todo esto? Esas son las preguntas de guía aquí en cuanto a la recomendación 5A y 5B. Y luego tenemos otras preguntas y ustedes pueden compartir sus comentarios sobre todas las preguntas. Y aquí hay cosas sobre el enviado especial de la Unión Europea, si les parece útil, ¿Cómo podemos actualizar la cooperación, la arquitectura de la cooperación internacional? Pero lo que más nos interesa aquí es recibir sus comentarios como personas que implementan todo esto. ¿Cómo podemos estructurar un mecanismo que nos permita dar respuestas y abordar los desafíos actuales y para el futuro? Ayer la gente estaba insistiendo en tener respuestas, ¿verdad? Y la principal respuesta tiene que ver con el mecanismo, con la arquitectura para responder las preguntas. Así que la principal pregunta aquí es el mecanismo del foro de gobernanza de Internet Plus, que es mencionado también en el informe. La idea es que el foro Plus o Más sea un mecanismo fortalecido con una buena infraestructura y también con un fortalecimiento de las iniciativas regionales y nacionales. En este momento tenemos 116 y son una herramienta muy fuerte para fortalecer los mecanismos globales de gobernanza de Internet. Nuevamente, me parece que es un informe muy importante y es muy importante que ustedes den sus comentarios, porque es un informe respaldado por Naciones Unidas, respaldado por el secretario general de Naciones Unidas. Así que si ustedes dan comentarios sobre esto, sus comentarios realmente van a ser tomados en cuenta. También hay preguntas sobre el grupo consultivo y ahí también tienen algunas preguntas guía. ¿Qué les parece la idea de tener un grupo consultivo? ¿Cómo se puede fortalecer el grupo consultivo, las debilidades, el proceso de selección, etcétera? Luego tenemos el tema del acelerador de la cooperación, que es algo que también mencioné ayer. O sea, ¿cómo creen ustedes que podemos tener el mejor formato posible para involucrar a los jóvenes? ¿Cómo podemos asegurar de que todos sean incluidos, de que nadie quiere atrás? O sea, ¿cómo podemos lograr una mejor cooperación que realmente funcione? Y luego hay preguntas sobre la incubadora de políticas y cómo podemos lograr que las políticas se conviertan en normas. La idea no es tener instrumentos duros de política, sino que cómo podemos establecer normas, estándares, principios, códigos de práctica. Esa es la idea aquí. Como dije ayer, así se construyó la Internet y creo que podemos construir sobre esto en cuanto a mecanismos de gobernanza de la misma manera. Y quizás tengamos que hacer algunos ajustes y adaptaciones, pero todo eso es parte del proceso consultivo. Y luego tenemos una serie de preguntas sobre el observatorio y el help desk, porque para poder participar con éxito en el debate sobre gobernanza de Internet, necesitamos tener algunos fundamentos para los temas. Así que sí necesitamos tener algún tipo de help desk, algún tipo de oficina de ayuda para gente de la sociedad civil, de comunidades, del gobierno, o sea, donde se puede tener acceso a ayuda y eso se puede proveer. Incluso gente de parlamentos, legisladores, etcétera, podrían recurrir al help desk, al centro de ayuda, para tener ayuda en cuanto a políticas, etcétera. Así que tenemos preguntas sobre esto también. Y en la pregunta número tres, por ejemplo, ahí apuntamos específicamente a las iniciativas nacionales, regionales y de juventud. ¿Tenemos tener un centro centralizado en Ginebra o queremos tener centros desconcentrados en las diferentes regiones? Queremos trabajar en soluciones de políticas más concentradas o más desconcentradas, porque obviamente hay muchas similitudes, pero también hay diferencias que requieren una perspectiva regional. Pero ahí preguntamos a ustedes, ¿cómo lo harían? ¿Proponen algún marco? ¿Tienen algún mecanismo? Etcétera. Así que sería fantástico recibir sus insumos sobre esto. Y quiero enfatizar que esto parece, parece engorroso, parece aburrido responder las preguntas, pero estas preguntas y este informe tienen un gran potencial, el mejor potencial de los últimos 10 años de tener, obtener resultados concretos. Así que realmente quiero hacer un llamado a todos ustedes a que vean el informe, vean las preguntas y comenten. Y obviamente no hace falta que den comentarios sobre absolutamente todo, ¿no? Solamente pueden dar comentarios sobre preguntas relevantes para ustedes. Como dije, nos estamos entrando en la recomendación 5, pero si se van arriba, ¿puede ir arriba a la página? A la parte superior de la página. Sí, ahí. Pueden ver ahí las casillas a la izquierda. O sea, el informe tiene tres partes, como dije ayer. Y nosotros, como la secretaria, hemos reflejado las tres partes aquí. No dejarán nadie atrás. Tecnologías digitales, mecanismos para cooperación digital. Así que si ustedes quieren comentar también sobre las otras partes del informe, también lo pueden hacer. Están en plena libertad de comentar sobre todas las partes del informe. Nosotros vamos a combinar todos los comentarios y vamos a elaborar un informe con todos los comentarios. Y ese informe con comentarios va a ser un insumo para esa sesión en la reunión anual del IGF en noviembre. Angela Merkel va a estar ahí y el gobierno alemán también ha invitado a muchos ministros y otras personas de renombre para que asistan a la reunión anual del IGF en noviembre en Berlín. Así que esa reunión anual va a ser un foro muy importante. Me detengo aquí porque realmente ya no puedo respirar por la altura. Pero si alguien tiene preguntas, nos quedan dos minutos. Raúl, por favor. Y también quiero señalar la iniciativa de Raúl, eso es parte también de los pedidos de la secretaría, es decir, tener campeones para fomentar este informe. No, me desmiscuto, güey. Sobre esta posibilidad de comentar y todo más, mi pregunta es el escenario sociopolítico que se ha alterado en los últimos años y en el que diversos gobiernos y autoridades políticas cuestionando los propios fundamentos de la ONU y consecuentemente de la propia gobernanza de la Internet. Digo, por ejemplo, de iniciativas en el escenario latinoamericano y global que cuestionan el propio sentido de la cooperación, de la libertad y de los fundamentos que fundamentan la Internet y la gobernación del Internet. Entonces, mi pregunta y mi comentario. Mi pregunta es si esos factores políticos son considerados por el secretariado y por la propia ONU y por las personas que están involucradas en la organización del foro de gobernanza global para poder pensar cómo es posible mantener su relevancia, mantener los mismos fundamentos de la gobernanza de Internet delante de las recientes modificaciones políticas de la realidad contemporánea. Gracias. Sí, estamos tomando en cuenta esto. El secretario general está utilizando su poder de convocatoria en este sentido. Por lo tanto, esto ha sido discutido en las reuniones en Nueva York y también en foros de la Unión Europea. Así que eso sí se está tomando en cuenta a nivel de foros políticos de alto nivel. Obviamente, no siempre es posible tomar en cuenta a todos, pero sí queremos tomar en cuenta una masa crítica para avanzar en esto. Muchas gracias por su presentación. Quiero preguntar simplemente que al final usted pueda repetir dónde podemos encontrar el enlace para participar en los comentarios, porque nos ha costado encontrar el enlace en el sitio de cooperación digital. Pero sí hay una confusión en cuanto a los enlaces, porque hay un enlace en el sitio web de cooperación digital, pero parece que lo suyo está en la página web del IGF. Y tengo otra pregunta para usted. ¿Cuál va a ser el proceso después del proceso consultivo, después de la reunión anual del IGF? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Qué va a hacer el secretario general? Lo va a enviar a la Asamblea General de Naciones Unidas. Él va a elaborar sus propias recomendaciones sobre la base del informe y los comentarios. Así que quisiera saber un poco más sobre los pasos siguientes en esto. Mira, hay muchas opciones que toman, hay muchas opciones en cuanto al futuro. Y una opción es de que en el tiempo, conjuntamente con el aniversario de las Naciones Unidas, va a haber algunas reuniones y algunos anuncios para discutir eso. Pero una vez que tengamos suficiente información, y eso va a ser el primer paso, o sea, el primer paso va a ser de manera alineada con las celebraciones del aniversario de las Naciones Unidas. Así que eso va a ser el primer hito, la celebración de los 75 años de existencia de Naciones Unidas. Eso es el primer hito, pero obviamente va a haber otros hitos. Buenos días, mi nombre es Sergio y yo trabajo para la oficina gubernamental. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva o cuál es la perspectiva de Naciones Unidas en cuanto a las tecnologías de información y comunicación en el marco de la cooperación digital? ¿Cuál es el enfoque jurídico que están adoptando en cuanto a este tema? Mira, rápidamente, en primer lugar, antes de responder eso, yo solamente puedo hablar a nombre de la Secretaría del IGF. Yo no soy el portavoz de Naciones Unidas, pero hay varias organizaciones que están trabajando en esto, por ejemplo, la Organización de Propiedad Intelectual, también tenemos la Unión de Telecomunicaciones, UNESCO, etc. Así que tenemos varias organizaciones, organismos que están trabajando en este tema, y es uno de los temas que queremos abordar aquí, es decir, ¿cómo podemos asegurar de que incluso dentro de Naciones Unidas haya suficiente cooperación? O sea, en vez de tener gente que trabaja de manera aislada, lograr una mayor cooperación. Estamos trabajando en eso, y ojalá se logre una mayor cooperación dentro de Naciones Unidas. Buenos días, estudios de Relaciones Internacionales, y vengo por el programa de U.S. Una de las cosas que más me intrigan como estudiante de Relaciones Internacionales es que todavía no hay una legislación o normas con un carácter normativo con relación a la gobernancia de Internet, y tanto en el IGF como en el contexto de la ONU en general. Y yo quería saber si la ONU tiene alguna intención de hacer este documento a largo plazo, algo con un carácter normativo o una legislación internacional, si este sería el primer paso para dar inicio a algo así. Mira, en Naciones Unidas no estamos pensando en instrumentos llamados duros. Lo que estamos viendo es cómo fomentar la cooperación en todos los niveles. Y, o sea, cuando la gente viene al IGF, pueden tener acceso a ciertos instrumentos más bien blandos, y luego ellos pueden tomar nuestras ideas y pueden utilizar esas ideas en su propio contexto. Y también, por ejemplo, en este tipo de foros puede haber un intercambio de experiencias, y pueden decir, ah, mira, eso es lo que hacen en Bolivia, y podemos aprender nosotros de eso en nuestro contexto local. Y, bueno, el IGF es un foro básicamente de intercambio de ideas, ideas que luego pueden ser trasladados al contexto local o nacional, y ahí se pueden utilizar esas ideas para fines de legislación. Pero a nivel de Naciones Unidas, no. Yo diría, pero más bien que ya hay muchas legislaciones, y hay muchas leyes existentes en otros contextos que pueden ser utilizados. Por ejemplo, hay mucha legislación en Brasil, hay mucha legislación en la Unión Europea, en la Unión Africana también. Ya hay mucha legislación. Pero una legislación mundial tal cual, no, todavía no. Y no conozco y no creo que haya planes para avanzar en esta dirección. Gracias, Changatai y Diego. Voy a hablar en mi calidad personal, y voy a hablar en portugués. Creo que es mejor para mí hablar en portugués. Gracias por la presentación. Yo quería saber solamente una cuestión contextual. ¿Cuál es la diferencia entre momentos pasados en que las Naciones Unidas intentaron traer soluciones institucionales en el plan global para resolver el problema de acción colectiva en la gobernanza de Internet y el momento que estamos viviendo hoy? Básicamente porque en momentos anteriores de la historia de la gobernanza de Internet, cuando se intentó llevar el asunto al ámbito de las Naciones Unidas, y yo digo a la alta política de las Naciones Unidas, la tradicional comunidad de Internet reaccionó de manera no tan positiva y contestó a las Naciones Unidas como siendo un espacio para que la gobernanza de Internet sea tratada. En este caso, el momento que vivimos hoy en día, ¿cuáles son las diferencias que nos permiten creer que las Naciones Unidas tienen más legitimidad de las que tuvieron en momentos pasados? Gracias. 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 Mira, antes era más un tema, el tema era que el mundo era más multilateral, o sea, los gobiernos hablaban entre ellos y el sector privado era separado de todo eso, pero luego ha cambiado, luego tuvimos más bien un enfoque multiactor y obviamente no era perfecto, pero por lo menos hubo el avance hacia un enfoque más multiactor, porque antes había más un enfoque aislada. Ahora, después de 14 años, ha habido un llamado a renovar este proceso y además no solamente estamos hablando del Internet, no es solamente Internet, ahora el nuevo concepto es el concepto digital que va más allá del Internet. Sabemos que hay derechos humanos en cuanto al Internet, etcétera, etcétera, pero también hay cosas como, bueno, hay temas que van más allá del Internet que tienen que ver con la era digital. Y a fin de abordar todo esto, no solamente tenemos un enfoque multisector, sino que también queremos tener un enfoque multidimensional con filósofos, con expertos en ética, con antropólogos, o sea, estamos ampliando el enfoque hacia más sectores. Y es verdad, no podemos satisfacer las expectativas de todos y siempre va a haber críticas de muchas partes, pero estamos intentando avanzar de una manera que sea satisfactoria para las mayorías. Y bueno, recién me voy a detener cuando alguien me bote de aquí, así que voy a necesitar que alguien me bote de aquí, si no voy a seguir aquí. Entonces, por lo que entendí, el High Life medio que pretende segmentar más el gobierno del debate de lo que el propio IGF se propone. entonces, desde juntar al gobierno con la... con el debate que ocurre aquí en estos espacios, la impresión que da es que la intención en realidad es de segmentar y separar esto, ¿no creen que es perjudicial para la gobernancia de internet como tal? De hecho, es importante la participación de los gobiernos en el debate sobre la gobernanza de internet. Estamos tratando en el secretariado de lograr la participación de los gobiernos. ¿Cómo los convencemos de hacerlo? Quisiéramos ver más gobiernos participando, desde luego. ¿Y cómo hacemos que otros actores acepten la participación del gobierno? Tenemos que trabajar con ellos. Como dijo, dentro de Naciones Unidas, Naciones Unidas puede utilizar su poder y su reputación para llamar a los gobiernos. el gobierno alemán, por ejemplo, está haciendo bastantes avances en este campo para lograr que los ministros participen en la reunión global y también para las iniciativas regionales. Hay un problema para la participación de los gobiernos y para que se unan a participar. Si ustedes nos contacten a nosotros, tenemos algunos contactos allá en los gobiernos y podemos a veces pedirles directamente que se unan a las reuniones. Hemos hecho esto no necesariamente en la región latinoamericana, sino en el área de Asia-Pacífico y creo que los resultados han sido altamente positivos. No siempre hemos logrado el éxito que hemos querido, pero hemos tenido éxito. Hemos puesto nuestro buen nombre, nuestra reputación de la oficina y para lograr que participen y también viceversa. Hay otros gobiernos que se están moviendo para invitar a otros. Quisiera simplemente recomendar que todos los coordinadores puedan estar en el sitio web porque es importante para que ellos puedan ver su información de contacto ahí. Simplemente eso. es que en la página existe una lista con los contactos de todas las iniciativas nacionales y regionales donde se puede buscar a las personas que son los contactos en cada uno de nuestros países de modo de poder comenzar a coordinar coñados justamente la mejor forma de participar y llegar hasta bueno, incluso tomas de decisiones respecto al aporte que se puede dar desde nuestros países en la conformación de incluso muchos de los espacios de discusión que se desarrollan en el forum. That's what I wanted to thank you very much. I'm sorry I don't want to take other people's time. Should I get off the stage now? Yes? Okay. Thank you. Yeah, no, I was just pulling up so if you go up to the top of the page so this is the IGF website. You can find the survey there. There's a link on the front page Internet Governance Forum. So our website is intgovforum.org you can go there. I will ask that these slides be attached to the schedule so people can download them and look at them as well and get all the links. And please feel free to come talk to me. Very approachable and if I'm not here you can send me an email or send Anya an email or just send an email to the generic IGF at un.org mailbox. Thank you very much and sorry if I took somebody's time. thanks to the representative of the Secretariat of the Board of Governance Internet. We will continue with the session Digitalization and Transforming Productive, Motorizing the Development Economic through the TICs, the technologies of information and communication. and for you to invite Fernando Rojas of the CEPAL and we will receive with a great applause. Thank you very much. Thank you very much. Pamela González of Bolivia Tech Hub. También la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Juan Pablo Vial del Gobierno de Chile es otro de los participantes en este panel. También lo recibimos con un aplauso. Verónica Arroyo de AXIS NOW. Ahí están nuestros cuatro panelistas. Hoy como moderadora estará Alejandra Erramuspe representando Uruguay. Bienvenida Alejandra. Los dejamos entonces con Alejandra. Adelante. Ahí tienes el micro. Hola, buenos días para todos y para todas. Muy bienvenidos, muy bienvenidas. ¿Se escucha? Para este panel de digitalización y transformación productiva me acompañan excelsos panelistas Fernando Rojas de Cepal que es el asistente de división de desarrollo productivo y empresarial de Cepal. Pamela González cofundadora de Bolivia Tech Hub y embajadora regional para la Tecnovation Juan Pablo Vial de asuntos tecnológicos internacionales de la dirección de energía ciencia y tecnología e innovación del ministerio de relaciones exteriores de Chile y Verónica Arroyo asociada de políticas para América Latina de Access Now con ellos vamos a empezar el panel este panel con una presentación de Fernando Rojas sobre la presentación de Fernando Rojas va a ser sobre cómo América ha crecido económicamente en líneas generales en los últimos 20 años pero este crecimiento ha seguido basado en el sector primario con bajos niveles de productividad y siendo muy dependiente de la volatilidad de los precios internacionales la transformación productiva a nivel mundial los cambios en los patrones comerciales y laborales replantean el escenario y hacen necesario pensar en respuestas diferentes gracias buenos días a todos primero quiero aprovechar de agradecer a los organizadores por la invitación es un placer estar acá mi presentación va a orientarse en temas un poquito diferentes a los que has mencionado va a tocar obviamente el tema de la digitalización y el impacto en la producción pero va a tener más o menos tres partes una primera parte que va a hablar del contexto de conectividad para saber más o menos cómo estamos en la región después voy a entrar al tema de la importancia de la digitalización de los procesos productivos y finalmente voy a hablar de algunos estudios que hemos estado haciendo en la CEPAL muy vinculados con el tema de productividad y digitalización perdón me han dicho que tengo 15 minutos así que voy a apurar un poco los temas entonces voy a apurar un poco más los temas como decía quiero empezar un poco mostrando algunas estadísticas del estado de la conectividad en la región perfecto gracias bueno aquí destacar básicamente que en los últimos siete años en lo que se refiere a hogares conectados ha habido un interesante y un importante aumento en la conectividad en lo que es América Latina y esto ha permitido cerrar la brecha con los países de la OCDE por ejemplo en estos últimos siete años hemos pasado de una brecha de 50 puntos porcentuales a 34 puntos porcentuales sin embargo si entramos a analizar este mismo elemento al interior de la región la siguiente lámina por favor la siguiente eso vemos que hay problemas muy importantes y brechas muy grandes en lo que es la comparación entre países de América Latina las diferencias pueden llegar inclusive a 70 puntos porcentuales en lo que son países más y menos desarrollados dentro de América Latina y el Caribe la siguiente por favor uno de los elementos que hemos identificado también como diferenciador o que está determinando un poco el tema del acceso es el tema de los ingresos si se fijan las diferencias de conectividad por niveles de ingreso son bastante grandes en todos los países de la muestra obviamente los quintiles de mayores ingresos tienen una mayor conectividad que los de menores ingresos pero haciendo una comparación entre el quintil más pobre con el quintil más rico de los países más ricos se pueden encontrar diferencias hasta de 80 puntos porcentuales esas son diferencias muy grandes en temas de conectividad y obviamente son temas que hay que poner mucha atención en relación al tipo de conectividad internet vemos que en la región el medio más utilizado obviamente es la banda ancha móvil a la fecha la conectividad de banda ancha móvil es prácticamente seis veces más que la conectividad de banda ancha fija la siguiente por favor a pesar de este crecimiento importante de la banda ancha móvil que básicamente en este periodo de 2010 a 2007 ha crecido en diez veces curiosamente la brecha con los países de la OCDE se ha mantenido y esta se mantiene alrededor de unos 40 puntos porcentuales entonces todavía hay una diferencia importante hay un espacio importante para crecer en temas de conectividad ahora entrando ya al tema de análisis de la asequibilidad de la banda ancha del internet básicamente vemos que haciendo un análisis de tarifas en relación a los ingresos vemos que al interior de la región también hay diferencias muy grandes hay diferencias importantes pero la buena noticia es que la mayor parte por lo menos de los países de la muestra se encuentran por debajo del umbral del 2% en relación al PIB per cápita mensual que es una referencia que pone las Naciones Unidas como un gasto más o menos destinado a los servicios de telecomunicaciones hemos hecho otro análisis también en lo que son tarifas de bolsas de datos de prepago de la banda ancha móvil que como hemos visto es el medio más utilizado para acceder a internet y ahí también vemos diferencias importantes en la región pero esto esta comparación no es tanto para hacer un ranking entre países sino es más o menos para ver cómo van evolucionando los países en relación a un parámetro que en este caso es el salario es el porcentaje del salario mínimo diario ya que esta es la bolsa de datos más barata que uno puede encontrar en el mercado con vigencia de un día un elemento que hay que todavía trabajar bastante en la región que está vinculado con la calidad de la conectividad es el tema de las velocidades en la región estamos por debajo todavía en bastante por debajo del promedio mundial en términos de velocidades de conexión en cuanto al tema de los usuarios de internet hay una similitud al tema de la conectividad de hogares ha habido un crecimiento importante y ha habido un cierre de brechas también la brecha ha caído de 36 puntos porcentuales a 19 en estos últimos años por lo que se está digamos manteniendo ese crecimiento sostenido en cuanto a conectividad o en cuanto a usuarios de internet sin embargo también al igual que en el tema de hogares conectados se encuentran diferencias al interior de la región particularmente en lo que son zonas urbano y rural se fijan en algunos países esas diferencias son muy muy significativas y es evidentemente es otro elemento que se tiene que considerar al momento de determinar algunas políticas de conectividad digital en cuanto a temas de cobertura según la información de la GSMA sobre todo Sudamérica y Centroamérica tendrían una cobertura de 3G y 4G bastante elevada y que si comparamos con la penetración de la banda ancha móvil podíamos suponer que hay una brecha de demanda es decir hay más cobertura que el servicio que se está demandando y esto en algún sentido también podría estar dependiendo los niveles de ingreso que habíamos visto que son muy determinantes para la conectividad bueno hasta aquí básicamente quería dar este panorama de conectividad en la región para entrar a hablar de lo que es el internet de la producción y la importancia de la digitalización de los procesos productivos ¿por qué es importante para la región entrar en un proceso de aceleración de incorporación de tecnologías digitales de procesos productivos? bueno primero porque como como mencionaba en la introducción esto va a permitir un aumento en la eficiencia y la sostenibilidad esto permite ahorrar recursos y obviamente mejora el nivel de competitividad de la región en general y de las economías de la región esto obviamente porque la digitalización de los procesos productivos permite también periodos más cortos de llegada al mercado y hace que los ciclos de innovación también sean más cortos y permite generar o realizar productos más complejos y finalmente también tiene un efecto en la mayor flexibilidad y adaptabilidad del proceso productivo como tal lo que tiene un efecto en una producción más personalizada y eleva la productividad pero este proceso de digitalización o esta incorporación digamos de nuevas tecnologías en los procesos productivos va a tener también un impacto en lo que es la estructura industrial por ejemplo va a modificar lo que son las cadenas de valores la misma estructura productiva y también va a requerir una adecuación de la estructura de la firma aquí hay un cuarto elemento que es en el que más atención hemos estado poniendo en CEPAL y que es justamente el estudio que voy a presentar al final de la presentación que está referido al tema de las habilidades es fundamental el desarrollo de nuevas habilidades digitales para poder absorber y adaptar estas nuevas tecnologías dentro de los procesos productivos como habíamos visto hasta el momento la digitalización de los procesos productivos puede generar muchas ventajas pero también hay algunos riesgos vinculados sobre todo al mercado laboral que pueden ser efecto de esta digitalización y automatización de los procesos según algunos datos de CAF en la región los principales problemas o las mayores brechas vinculadas con el ecosistema digital justamente están asociadas a los factores de producción y ahí dentro de estos obviamente está el tema de los recursos de los recursos humanos entonces en ese sentido nosotros en la CEPAL hemos estado realizando algunos estudios particularmente del efecto de lo que sería la automatización y el empleo hay dos formas de hacer estos análisis de este estudio el primer es el análisis ocupacional el análisis ocupacional básicamente lo que hace es establecer algún porcentaje de probabilidad de automatización de una ocupación y el otro enfoque es el análisis por tareas el análisis por tareas lo que hace es descomponer las ocupaciones en varias tareas y se calcula o se estima digamos la probabilidad de automatización de esas tareas y si superan determinado porcentaje que en este caso el 70% de las tareas que componen una ocupación se supone que esa ocupación sería automatizable si están en un rango menor esa ocupación sufriría una transformación en cuanto por ejemplo a la relación entre el recurso humano y la tecnología y si está debajo del 30% la ocupación como tal no sufriría mayores modificaciones por un proceso de digitalización algunos resultados interesantes que hemos encontrado del análisis es particularmente la relación que hay entre la probabilidad de automatización y los niveles educativos hemos visto por ejemplo que si hacemos una comparación por ejemplo del nivel básico y medio de educación con el nivel superior las probabilidades de automatización bajan drásticamente para los niveles superiores entonces claramente el tema de capacitación y educación es fundamental para este punto debido a la disponibilidad de información ha sido un poco complejo hacer el análisis por tareas para varios países de la región entonces hasta el momento lo hemos podido hacer solo para el caso chileno entonces les quiero presentar algunos resultados rápidamente de lo que hemos encontrado ahí por ejemplo hemos encontrado que hay diferentes efectos de acuerdo a los grupos que se analicen por ejemplo si vemos grupos étnicos los indígenas tienen una probabilidad mayor de automatización de las actividades que realizan que los no indígenas obviamente vinculado también al tema de educación está el tema de los ingresos si se fijan el quintel de ingresos más alto tiene un porcentaje de probabilidad de automatización de sus oposiciones mucho más bajo que el primer quintil por otro lado esto para el caso de Chile únicamente no necesariamente generalizable en temas de género en Chile por ejemplo están o son más vulnerables los hombres que las mujeres a la automatización de sus tareas y en términos de nacionalidad los extranjeros que viven en Chile son más vulnerables también a los chilenos en cuanto a la probabilidad de automatización un análisis que se ha hecho digamos en este tema es también la temporalidad porque el efecto de la automatización no va a ser inmediato y dependiendo de varios factores por ejemplo la velocidad de sustitución tecnológica la disponibilidad comercial de las tecnologías digitales la relación de sustitución capital trabajo que está muy vinculada por ejemplo con el nivel de salarios y la velocidad de difusión de innovaciones van a determinar cuál es este periodo en los que el efecto de la automatización puede tener digamos en los mercados laborales para el caso de Chile se ha determinado que el efecto sería hasta el 2048 y obviamente dentro de ese periodo van a haber diferentes velocidades digamos y efectos dentro de los niveles de empleo en esta lámina se ven básicamente se ven básicamente cuáles son los o cuántos serían los empleos que desaparecerían por el efecto de la automatización cuáles serían los que se transformarían y cuáles los que no serían modificados los reestructurados son los de color azul los eliminados son los de color verde y los no afectados de color amarillo obviamente esto va a depender de lo que se haga durante el periodo que se está analizando durante el periodo que se ha estimado que va a ser el impacto mayor complementariamente a este estudio lo que hemos hecho utilizando algunas técnicas de web scrapping y utilizando algunas APIs de sitios de empleo hemos visto cómo está actualmente el tema oferta y demanda laboral para la región por ejemplo en la página de freelancer hemos hecho un análisis de la oferta y demanda por ejemplo de hombres y mujeres en relación a determinadas tareas y esto después se va a vincular un poco con el tema de cuáles de esas tareas son más o menos automatizables bueno en el caso de los hombres como se puede ver la mayor parte de la oferta está relacionada con servicios de IT y programación y en el caso de las mujeres está más vinculada con temas de escritura y traducción haciendo una comparación ya oferta y demanda vemos que en general hay una hay un exceso de demanda es decir la oferta no está pudiendo cubrir todas las demandas vinculadas con habilidades 4.0 que están vinculadas obviamente también con el tema de digitalización de la producción y más bien hay un exceso de oferta en lo que serían las habilidades tradicionales hemos hecho este mismo análisis por por algunas de las actividades pero también hemos utilizado como referencia otro sitio que es bastante conocido en la región que es Borcana y se encuentran más o menos resultados similares en cuanto a la relación hombres-mujeres y a las actividades que cada uno de ellos realiza la demanda en relación a la oferta es más o menos la misma en este caso las escalas son diferentes pero sigue existiendo digamos ese exceso de demanda en cuanto a habilidades más vinculadas con la industria 4.0 algunas reflexiones finales que quería compartir con ustedes que como decía el tema de la educación es fundamental para disminuir algún impacto negativo que podía darse por temas de automatización de los procesos productivos por lo tanto sugerimos fortalecer la transición escuela-trabajo ahí se tiene que considerar justamente estos análisis que hemos hecho cuál es la oferta de mercado cuáles son las habilidades que se requieren en el mercado por otro lado obviamente está el aumentar la inversión en nuevas capacidades dependiendo de cómo vaya evolucionando el mercado y justamente vincular de mayor forma la oferta y demanda ver cómo se están desarrollando uno la adopción de tecnologías y otro cuál es la necesidad de los mercados en cuanto a estas nuevas habilidades creo que me he mantenido en el tiempo les agradezco mucho la atención y voy a estar en el panel para cualquier consulta gracias muchas gracias Fernando después de esta interesante presentación de Fernando hemos visto cómo las inequidades siguen manteniéndose entre la región y el mundo desarrollado y adentro de la misma región entre países y en el caso chileno también vimos cómo hay inequidades de acuerdo a la etnia o al género o al nivel educativo sobre esto seguiremos conversando para eso vamos a preguntarle a Verónica Arroyo qué políticas públicas son necesarias para favorecer la opción tecnológica por los sectores tradicionales de la economía teniendo en cuenta lo que acaba de plantear Fernando bueno sobre la pregunta es sobre regulaciones de tecnologías para empezar nosotros no trabajamos en sectores tradicionales es más el tema de digitalización pero podría dar en sí para hablar en términos generales la digitalización no solamente está en sectores productivos privados sino también se da dentro del gobierno entonces existe una doble mirada que tenemos que tener cuando hablamos de digitalización la narrativa que se utiliza cuando hablamos de esto es una narrativa bastante positiva y el tema de acompañar ahora lo que nosotros pedimos desde sociedad civil es acompañar esta narrativa de digitalización de implementación de tecnologías con una mirada de derechos humanos ¿por qué? porque se necesita crear un ambiente de confianza entre la ciudadanía entre las personas y estos desarrollos que no solamente van en compás como digo de la narrativa sino también de esto quisiera saber cuánto tiempo tengo no sé si cinco minutos vale entonces es que no sabía entonces para eso existen ciertas políticas públicas o ciertas regulaciones que se pueden implementar y básicamente quiero enfocarme en el tema de datos porque las economías utilizan los datos como un activo para el desarrollo igual pasa dentro de los estados dentro de los gobiernos que utilizan los datos como parte de la digitalización que generan dentro del gobierno entonces hay como tres aspectos que yo quisiera mencionar rápidamente el tema de cuando hablamos datos personales de manera amplia pero enfocarnos en el tema del flujo transfronterizo de datos porque el mercado económico ya no solo es un mercado nacional sino un mercado internacional entonces se necesita que existan regulaciones básicas o en principios como nosotros hablamos para que dentro de distintos países se pueda hablar como el mismo lenguaje y para que los emprendedores en este caso puedan de alguna manera expandir el mercado que tienen hacia otros lugares porque al final si tenemos legislaciones distintas o si no tenemos legislación eso genera un impedimento para el desarrollo otro punto importante dentro de datos personales dentro de la idea esta es la portabilidad de datos que se plantea en otros lugares está incluido en el GDPR por ejemplo también promueve la inclusión y que el usuario por ejemplo puede moverse de una plataforma a otra o de un servicio a otro permite también que ingresen nuevos actores dentro de la economía para que puedan desarrollarse entonces la portabilidad es otro punto importante dentro de los datos personales pero también otro tema que es mi segundo tema es cuando el gobierno dice vamos a digitalizarnos y vamos a interoperar nuestras bases de datos personales y vamos a hacerlo todo digital y todo vamos a hacer dentro de un clic naturalmente igual la narrativa es muy positiva es muy interesante porque todo el mundo lo va a adoptar todo el mundo va a decir que está súper bien pero cuando nosotros vemos la adopción de este tipo de iniciativas tiene que estar acompañada con algunas ciertas recomendaciones nosotros tenemos ciertas recomendaciones bajo ese punto y por ejemplo si ya se está viendo en América Latina por lo menos el hecho de tener y buscar una identidad digital y buscar que las personas tengan una identidad digital para facilitarles la implementación o el uso de servicios del Estado cuando se habla de este tema nosotros pedimos ciertas recomendaciones ciertas cosas para así crear también como decidida la confianza con las personas entonces pedimos por ejemplo privacidad por diseño pedimos que esto sea un registro voluntario al inicio y pedimos que no se centralicen tanto las bases de datos que exista una idea de que la persona tiene no solamente es una idea del Estado sobre la identidad sino es la identidad desde el sujeto y bueno existen más cosas que podemos hablar de ahí igual cuando el Estado o los gobiernos locales hablan de queremos digitalizarlo todo también hablan de vamos a hacer ciudades inteligentes y vamos a empezar a poner sensores aquí vamos a poner luz o alumbrado eléctrico alumbrado público inteligente vamos a poner aplicaciones para que todo el mundo pueda utilizarlas en ese sentido también tenemos ciertas recomendaciones que son recomendaciones de política pública la principal que quisiera que quede bastante claro es que a veces tenemos que evaluar la necesidad de utilizar este tipo de tecnologías si la tecnología en sí misma no es negativa ni positiva sencillamente es tecnología tenemos que evaluar si esa tecnología realmente es necesaria para lo que tenemos que para el problema que queremos solucionar hablamos también de generar esta confianza que yo les comento con la población porque no solamente es venderle narrativas sino generarle la confianza significa generarle espacios donde ellos puedan ejercer los derechos que tienen en ese sentido un diálogo informado tener medidas de quejas y reparaciones es necesario promover la anonimización y el cifrado de los datos porque el gobierno va a utilizar los datos para que efectivicen y hagan mucho más práctico el desarrollo de la ciudad hablamos de sistemas de control tanto interno como externo y seguir este tipo de evaluación si realmente la tecnología es necesaria o no porque a veces muchos de los procesos se podrían utilizar sin tecnología entonces como conclusión a esto es que cada vez que tenemos esta narrativa de digitalización que es necesaria para la producción para el desarrollo de las ciudades para el desarrollo económico y social es necesario que acompañemos como un más al costado el tema de la evaluación de derechos humanos la evaluación de la privacidad porque también trabajamos datos entonces evaluar eso adicionalmente a la narrativa de digitalización muchas gracias y ahora le cedemos la palabra a Pamela Gonzalo muchas gracias por invitarme a ser parte de este panel bueno yo soy parte del Youth Seek y del Women Seek y del capítulo de Isof de Bolivia bueno respecto al tema creo que existen varias industrias tradicionales que necesitan digitalizarse para sobrevivir y esto genera un gran mercado para las startups nacientes que puedan solucionar este problema y creo que es muy importante que estos startups tengan un corazón en inteligencia artificial para poder reducir costos y para poder realmente demostrarle los beneficios a estas industrias tradicionales de digitalizarse por ejemplo la industria del turismo es una industria que necesita digitalizarse porque las pequeñas empresas en turismo a veces creen que no tienen el no no entienden por qué tendrían que hacerlo y se dejan las empresas grandes empiezan a monopolizar la industria entonces eso es lo que pasa en estas industrias que no están digitalizadas aún de esta manera este es un problema que varias startups en latinoamérica podrían resolver de incluir estas personas pero creo que más allá va el problema de por qué que ellos no entienden por qué tienen que digitalizarse que más allá de utilizar algunas herramientas tecnológicas puedan reducir sus costos y puedan empezar a realmente utilizar todos estos beneficios de esta manera creo que nosotros hemos trabajado en una iniciativa con niñas desde hace tres años y hemos visto que porque las mujeres son un gran motor del desarrollo económico que empezar a sembrar la semillita en ellas es muy importante pero desde el año pasado hemos empezado a trabajar con sus papás para que sean parte del proceso de las niñas y sus papás vienen de industrias tradicionales entonces al ser parte con sus hijas de este proceso entendieron que habían muchas cosas de las que le podían tomar ventaja en sus propios trabajos tradicionales entonces creo que fue una iniciativa bastante exitosa porque vi personas de negocios muy sencillos tomar conciencia de que podían utilizar todas estas ventajas que existen para sus propios negocios y creo que esto podría ser replicado ya que es algo bastante nuevo de poder trabajar también con los papás que no son los nativos digitales gracias muchas gracias y ahora le cedemos la palabra a Juan Pablo Vial de Gobierno de Chile ¿tenés una presentación? barba no 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 es esa muchas muchas gracias bueno en primer cinco minutos tengo sí ya voy a hacerlo en primer lugar quisiera partir expresando un afectuoso saludo al pueblo de Bolivia con ocasión de su fiesta nacional y los agradecimientos por supuesto por acoger esta reunión del LAC IGF muchas gracias también por este espacio para compartir con ustedes una iniciativa que está impulsando nuestro gobierno en materia de creación de valor a partir del Big Data Chile ha considerado que no no solo es importante aumentar la productividad y la inversión sino que también es necesario preparar al país para insertarse exitosamente en la llamada cuarta revolución industrial y para eso nuestro plan de transformación digital considera una iniciativa para impactar la innovación en la economía digital a partir de los datos producidos por la astronomía transformando a Chile además en un polo global digamos de ciencia de datos para eso quisiera compartir con ustedes una lámina que muestra la situación privilegiada que tiene Chile en materia de astronomía tenemos un verdadero laboratorio natural con condiciones únicas de humedad temperatura tenemos más de 300 días despejados al año la corriente de Humbold la cordilla de los Andes que han permitido un importante desarrollo de la astronomía esto significa que la próxima década Chile prácticamente concentrará el 70% de la capacidad de observación astronómica del mundo y bueno los datos que produce la astronomía se pueden ver se pueden ilustrar acá como representan un gran caudal la astronomía está produciendo más datos que todos los videos que se suben a YouTube y todos los tweets de la plataforma de Twitter que se producen en un año entonces para aprovechar este caudal de datos se creó el Data Observatory una iniciativa liderada por los ministerios de Economía y Ciencia y Tecnología de nuestro país que pretende el objetivo que tiene es crear repositorios de datos o dataset de valor global para ponerlos a disposición en la nube y así promover su explotación y generar transferencia tecnológica y formación de talento humano en materia de ciencia de datos para ello uno de los socios fundadores de este proyecto es Amazon Web Service que está aportando espacio en la nube para albergar los datos esto que podría parecer importante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en realidad también tendrá un alto impacto en otras áreas de la economía como la salud la energía el transporte y la minería estamos partiendo con los datos de la astronomía dado el potencial que eso representa para el país y por el volumen que existe hoy día pero en el futuro esperamos ir incorporando otros datasets de valor global generados por los laboratorios naturales que Chile posee por ejemplo Chile posee una de las reservas más grandes de agua dulce hay datos sismológicos de las corrientes de los océanos de climatología de minería en la Antártica también se están estudiando los procesos del cambio climático estos datos pueden ser utilizados por emprendedores investigadores universidades empresas que estén buscando aplicaciones distintas a la tecnología a los datos y a los algoritmos que son utilizados para observar las estrellas pero que tienen naturalmente ramificaciones importantes en otros lados de la economía con la apertura de estos datos será posible probar y mejorar algoritmos reconocer patrones haciendo predicciones de manera mucho más eficiente y eso genera un impacto transversal en distintas áreas de la economía y en el funcionamiento del aparato público sin ir más lejos esto tiene un enorme potencial por ejemplo para acelerar la innovación en materia de inteligencia artificial que como sabemos requiere de acceso a grandes cantidades de datos de alta calidad bueno esto es lo que Chile está apostando como política para la digitalización y la transformación productiva basada en datos muchas gracias muchas gracias y ahora abrimos el micrófono para preguntas a los panelistas para comentarios para sugerencias sobre los retos los desafíos de los procesos de digitalización en nuestra región queda el micrófono abierto tenemos un micrófono aquí en el que pueden venir y hacen fila y van planteando sus preguntas y comentarios muchas gracias hola mi nombre es Laura soy de Brasil vengo por parte del programa IUF por hablar portugués teniendo sus audífonos ok mi pregunta es la siguiente entonces es la siguiente yo vengo de una universidad del estado de San Pablo la UNESPI y en el estado de San Pablo las tres universidades más grandes de San Pablo recientemente han alterado su base de datos colocaron todos nuestros dados hospedados en el data safe de Google entonces todo nuestro sistema que antes era propio que antes era de la propia universidad ahora está todo hospedado nuestros correos y nuestros datos están en la en la data safe internacional entonces en base a las charlas que me gustaría preguntarles primero si consideran que es posible que América Latina y el Caribe puedan escapar un poco de esta situación de poner de hospedar datos y de enviar nuestras informaciones de centros de producción tecnológica y de información de nuestros países en locales que podrían nos nos podrían perjudicar de alguna forma y si es posible que nosotros podamos llegar a esta situación dentro de un ecosistema generacional y como los actores de la gobernanza de internet y que cuáles son las probabilidades que podamos tener para reducir el ciber conor lealismo esta es mi pregunta para ustedes muchas gracias gracias Gracias. Queremos, digamos, contratos con cloud services fuera de, como son web services. El problema aquí, más allá de lo económico, porque es un problema económico de cuánto cuesta invertir en tener un data center o tener un espacio físico y el tema ambiental, de cuánto es cuenta de energía, se da más allá de eso. Y porque es importante y es problemático por las economías en las cuales vivimos y poder invertir y todo eso es un problema económico por un lado. En el tema de derechos, el hecho de que los datos de la universidad vayan a un cloud service que está fuera de y que no se sepa exactamente dónde va, cuánto tiempo está, quién administra este tema, eso es un problema. Y eso es un problema, por eso es lo que comentaba hace un inicio, que era necesario que, por más que las universidades plantee, vamos a digitalizar, vamos a poner todo este servicio, vamos a interoperarlo, vamos a hacer todo lo que viene, es necesario plantearnos estas preguntas que te estás planteando. Entonces, en el caso que tú estás poniendo exactamente, es bueno ver y preguntar hasta cuánto tiempo queda todo, por cuánto tiempo, y eso se da gracias a políticas de privacidad. Entonces, el Estado, no sé si son universidades públicas o universidades privadas, pero tienen que cumplir con esto, o sea, no, y yo sé que Brasil tiene una ley de protección de datos, pero que todavía está como que espera para que sea aplicada, pero entiendo que cuando ya esté esto aplicado, ustedes tienen el poder de poder cuestionar y pedir que si se va a alojar en otro lado por X, W y Z motivos, cumpla con ciertos parámetros. Entonces, eso es mi respuesta. Bueno, respecto al tema de alojar o no alojar los datos en un determinado lugar, esa discusión ya se ha hecho muchas veces y aquí hay expertos que conocen mucho más del tema. Solo quería comentar que, bueno, en línea con lo que comentaba la colega, yo creo que hay que concentrarnos más a nivel regional en el desarrollo de un marco legislativo claro en cuanto al manejo de los datos. Y nosotros estamos empezando un estudio con una red que se llama Internet Jurisdiction Policy Network, que trabaja mucho con temas de privacidad ciberseguridad, qué sé yo, y que han terminado un estudio para el caso de Europa, donde justamente están analizando la implementación del GDPR y qué sé yo. Y la idea es, primero, hacer un estado de la situación de cuál es el desarrollo de la normativa a nivel regional en estos temas, y tratar que de alguna forma, eventualmente, en el corto plazo, se logre cierto grado de armonización. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que haya claridad en cómo se tienen que manejar los datos, independientemente de dónde se alojen o quién no se alojen. Yo creo que deberíamos concentrarnos más en ese aspecto. Solamente, puntualizar un detalle, particularmente, para el proyecto de datos observatorios que está impulsando el gobierno de Chile, solamente está previsto trabajar con datos de carácter abierto, ya datos que nos tienen un impacto en la privacidad de la persona. Gracias. Buenos días. Buenos días. Sí. Tengo dos preguntas basadas en la, a veces, tecnotopía o a veces en la distopia que nos lleva a la tecnotopía. La primera pregunta es para Verónica, en el sentido de cómo ve ella el tema del uso de datos biométricos para el tema de productividad. Es lo que había planteado el día de ayer. Ya lo tenemos en China, el tema de leer datos biométricos para ver qué tanta atención están poniendo los alumnos en clases y seguimos eso ahí, puntuarlos. Traslademos esto de aquí para el tema laboral y tendríamos cámaras vigilando a las personas, a los trabajadores, para ver si es que efectivamente están poniendo atención o no. Eso ahí por un lado. Y por otro lado, para Pamela, en el sentido de, vemos bastante el tema de ciudades inteligentes, pero en este momento tenemos ciudades inteligentes que han sido atacadas, que han sido siendo prisioneras del ransomware, y en este momento tienen problemas en ese sentido de cómo administrar los recursos. Hasta donde tengo entendido, no quieren pagar ahorita un rescate sobre el tema de liberación, pero cómo tú ves en ese sentido, o sea, hasta qué punto nosotros deberíamos tener inteligenciada la ciudad como para que venga un ataque y nos termine eliminando, no sé, el servicio de agua potable o el servicio eléctrico, o cuestiones por el estilo. Gracias. Hola. Sí, bueno, respecto a tu pregunta, creo que es muy importante que las personas de círculos no técnicos puedan entender cómo funciona la inteligencia artificial, aunque sea de una manera muy básica o externa, pero entender cómo funciona el proceso para que cuando pasen estas situaciones, uno diga, yo sé dónde está el punto y cómo se puede arreglar, pero creo que es muy importante que todos tengamos un conocimiento de inteligencia artificial a lo más básico para no estar en desventaja y que pasen estas cosas. Alfredo, ¿qué tal? Bueno, la pregunta es bastante interesante porque el tema de uso de datos biométricos y sistemas biométricos no solamente se utilizan para la productividad dentro de un centro laboral o dentro de un centro educativo, sino también se utilizan fuera del espacio público. Entonces, ahí hay una diferencia bastante clara entre cuando uno puede realmente optar de estar presente dentro de estos sistemas, cuando tú puedes dar tu consentimiento de voy a estar en un lugar donde me van a captar, donde van a todas mis huellas, donde van a conocer lo del iris y todo eso. ¿Cómo diferencia cuando tú no estás en la calle y uno tiene cámaras o sensores que pueden saber qué estás haciendo, cómo estás reaccionando ante una publicidad, que fue lo que pasó en Brasil, son distintos espacios. En ese sentido, teniendo, para la pregunta específica que hablas de productividad, entiendo, es una productividad en espacios cerrados donde sí, sí puedes, privados, exacto, lo importante es que entender que los datos biométricos son datos sensibles y como datos sensibles ya lo que nosotros promovemos es que necesite tener un tratamiento muy, muy específico y muy especial y muy delimitado. Entonces, si la empresa va a utilizar datos biométricos, esta empresa tiene que no solo informar a las personas con las que está trabajando que esos datos biométricos se van a usar para tal o cual fin, tiene que ser un fin bastante determinado y naturalmente se tiene que saber cuánto tiempo van a guardar estos datos biométricos, utilizar solamente los datos biométricos, o sea, la minimización de datos, significa solo aquellos que son necesarios para el fin que necesita. Esto se genera y naturalmente el uso de datos biométricos, de alguna manera no podemos ir contra la corriente de decir, ahora dejemos todos los datos biométricos aparte, olvidemos la tecnología, porque, como decía en el inicio, la tecnología no es ni buena ni mala, sino que es el tema de cómo usarla. Entonces, por eso va mi idea de buscar la finalidad, buscar la minimización, hablar, informar a quienes están en el espacio de que esto sucede y que estas personas tengan el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo no entro a este espacio, yo no trabajo en este lugar. Gracias, buenos días, mi nombre es Sergio. Quería consultar con ustedes, teniendo en cuenta que este foro se excluye de una cuestión vinculante, es decir, una sugerencia, un Estado para que promulgue las normas, como el señor Rejas mencionaba, sobre un marco normativo claro con respecto a la propiedad de los datos, ¿qué perspectivas hay? Quisiera consultar con ustedes, entendiendo esto de que no es vinculante, para que, por ejemplo, en las ciudades inteligentes, que mencionaba la compañera Verónica Arroyo, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un sistema de transporte, que como es montañosa nuestra área, no podemos tener un subterráneo, como en otras partes, es el teleférico, igual que en un subterráneo, uno pasa con su tarjeta, y eso, por supuesto, ¿ven ustedes alguna probabilidad de que esa información, de a qué hora pasa, pueda ser esa data propiedad de la persona, es decir, que una persona decida no compartir eso con Facebook, puede ser un ejemplo a mayor escala, o con la misma empresa que está encargada, digamos, del transporte. Gracias. Vale, bueno, disculpe, no quiero apropiarme del micrófono, pero sí, es muy interesante la pregunta, inteligente también, ciudades inteligentes, para hablar de eso, porque es una tendencia que estamos viendo en América Latina, de que cada vez hay más noticias de los gobiernos queriendo implementar una u otra cosa. Es muy bueno lo que mencionas del teleférico y la tarjeta que tienen, yo no conocía cómo funciona esto, pero entiendo que es una tarjeta asignada a una persona, tú vas, compras la tarjeta, y pasando, 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 pueden saber la trazabilidad de dónde te mueves, cuántas veces te mueves, a qué horas vas, y obviamente son datos que, en el tiempo, pueden generar, saber, puede ser un perfilamiento de quién eres, básicamente. Lo que se recomienda en estas cosas, cuando existe esto, es tratar de cifrar los datos, entonces, para que, al momento que entra el sistema, entre cifrado, entonces, podamos o anonimizar los datos, o cifrarlos, o si pasan ambas cosas, técnicamente posible, sería genial, porque así evitamos que el gobierno tenga tanto poder y tanta data de cómo te mueves, a qué te mueves. Ahora, si es que eso no se puede, naturalmente, tienen que existir ciertas garantías, de que esta información no va a ser compartida, con terceros, que no tendrían por qué saber, a menos que tú lo consientas, naturalmente. Buenos días, soy Patricia Cabero, soy profesora de la Universidad Católica, aquí de Bolivia, y mi consulta es para el representante de la CEPAL, Fernando Rojas. Me ha parecido súper interesante, el estudio que ha presentado, en cuanto a las tendencias, digamos, en el ámbito laboral, en frente a esta transformación digital. Mi consulta es, en cuanto a, de qué manera, digamos, estos estudios se van a continuar, porque pienso que, en realidad, la transformación digital, avanza demasiado rápido, o sea, está transformando la forma, no solamente en la que negocios se hacen, sino también ciencia. Entonces, ¿qué tiene previsto la CEPAL para esto? Y de qué manera, digamos, ustedes están, digamos, tratando tal vez, asesorar a los gobiernos, para que de repente se preparen esto. Y la segunda consulta, si los datos que usted ha presentado, están disponibles en algún lugar. Gracias. Sí, gracias, gracias por la pregunta. Nosotros, por ejemplo, el estudio que hemos hecho para el caso de Chile, lo estamos tratando de replicar para otros países, para tener un panorama más claro, digamos, de ese tema. Y tenemos también otras iniciativas específicas, con algunos gobiernos, vinculadas más al tema de la digitalización de la producción. Por ejemplo, en Perú, estamos trabajando conjuntamente con CAF, en un proyecto de análisis de la digitalización, del sector agroexportador. Entonces, hemos tomado una cadena específica, que es en la zona de Ica, que va, Ica, Ica, que va desde el productor, hasta el puerto exportador. Entonces, se va a analizar, por ejemplo, cómo funciona toda esa cadena, y cuáles son los elementos que pueden digitalizarse. Cosa de que, justamente, como estamos trabajando con el gobierno, puedan salir algunas recomendaciones de política, para facilitar, o alguna, inclusive, alguna normativa, que pueda facilitar, digamos, los procesos de digitalización. En cuanto al tema de la información, sí, más, si quieres, después, te paso mi tarjeta, y los datos están disponibles. Mucho gusto, mi nombre es Flavio Garcés, soy, vengo aquí como becario del YUF, IGF. Mi pregunta relacionada con lo siguiente, en las relaciones laborales tradicionales, el aspecto de raza y género, pues, es evidente. pero incluso en las relaciones digitales, cuando pongo una fotografía, o relleno información, también es posible identificar mi raza y mi género. Mi pregunta es, en cuanto a las relaciones laborales, o la digitalización de procesos, ¿qué impacto creen que esto va a tener, en disminuir la brecha, de raza y género, en las relaciones laborales del futuro? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros no hemos hecho un análisis en ese sentido, no podría emitir una opinión. Entiendo. ¿Los demás? ¿Algunas ideas? ¿Posibles efectos? Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, soy Isabela, soy del Brasil. Tengo una pregunta para Fernando, sobre la cuestión de la automación del trabajo. Existen varios estudios que afirman que la mayor parte de la población que está perdiendo su trabajo, está yendo al tercer sector para trabajos informales, y muchas veces precarios. Me gustaría saber cómo queda el joven delante de esto, ya que muchos de ellos no están preparados para esta automatización, para estos nuevos trabajos que están surgiendo, y muchas veces están corriendo a trabajos informales y precarios también. Muchas gracias. 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 En el estudio que he mencionado, estamos haciendo, y ya se va a publicar muy pronto, un estudio que incorpora, por ejemplo, el sector informal en el análisis. Entonces, se hace un análisis como este impacto de la digitalización y la automatización afecta al sector informal, por un lado. Por otro lado, en relación al tema de la capacitación de los jóvenes, también tenemos otro estudio, que te puedo pasar en los datos, sobre cuál es la oferta académica en varios países de la región de cursos vinculados con tecnologías que hemos llamado avanzadas, por ejemplo, inteligencia artificial, big data, robótica, ese tipo de cosas. Y un resultado interesante que hemos encontrado en ese estudio es que en la mayoría de los países hay ofertas sobre esos temas, pero no hay mucha demanda. Entonces, no sé si es por tema de difusión de los cursos, por información y qué sé yo, pero como has visto en los resultados, el mercado laboral, por lo menos desde el lado de la oferta, se sigue orientando como a trabajos y a tareas tradicionales, y no tanto a las otras, a pesar de que académicamente en las universidades hay esa oferta. Entonces, es un tema que hay que analizar un poquito con más cuidado. Gracias. Estamos usando más el régimen de 24 horas conectados. Entonces, quería preguntar respecto a la cuestión de derechos del trabajo, derechos de los trabajadores. ¿Cómo que en este proceso de aproximación digital, los trabajadores que están en este proceso de automatización y teniendo que desempeñar nuevas funciones o otro tipo de trabajo, están asegurados o no? Nosotros vemos algunos países, flexibilizaciones de derechos trabajistas como en Brasil, por ejemplo, y nosotros que somos del lado de los trabajadores, muchas veces nos sentimos vulnerados en un régimen de trabajo que no tiene muchas reglas. Entonces, las tecnologías, a pesar de dar promesas de nos ayudar, algunas veces nos perjudican más. Gracias. 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 Otra pregunta para Verónica. Soy Carolina Cabello, de México, del IFT. Y mi pregunta va relacionada con las ciudades inteligentes que mencionabas y decías que había como principios para determinar cuándo un proceso en una ciudad inteligente se podría o no automatizar. Mi pregunta es si existen como un lineamiento, un estándar para determinar qué proceso podría implementarse o automatizarse, perdón, o cuál no, y tener como estándares o si se han pensado en estos estándares. Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando en el tema de ciudades inteligentes y lo que hay al momento no es como exactamente un estándar, o sea, la recomendación general es buscar la necesidad realmente de lo que se quiere. Tenemos un problema y tenemos una solución tecnológica. Si la solución tecnológica es realmente necesaria o existen otras soluciones que también pueden ser igualmente idóneas para el problema que estamos tratando de resolver. Pero no hemos llegado a ver, lo cual me parece muy interesante lo que colocas es, si existen algún tipo de estándares o algo mucho más desarrollado y nosotros no llegamos a ese punto todavía. Pero sí recalcarlo, evaluar la evaluación. La evaluación y la re-evaluación. Cuando complica que la tecnología tiene que re-evaluar de qué realmente está funcionando, no hay una re-evaluación participativa con la población. Muchas gracias. y las que piensan, no hay una re-evaluación participativa con la tecnología y la tecnología, no hay una re-evaluación participativa. de velar los procesos de discriminación invisibles hasta ahora, creo que puede ayudar muchísimo. Esa es una pregunta. Y con respecto a lo de los derechos de los trabajadores, de la pregunta que estabas tomando recién, por ejemplo, en España hay una nueva normativa de derechos digitales donde, por ejemplo, se reconoce el derecho a desconectarse. Y creo que es como una nueva generación de derechos que esta cuarta revolución industrial trae que probablemente en nuestros países también tengan que adoptar. Me vuelvo al lugar de moderador. Muy buenos días. Mi nombre es Juan. Creo que la temática es muy importante dada la etapa de cambio generacional, pero además muy entrada en lo que es el siglo XXI. Vamos a entrar a la tercera década. Y resulta que países como el nuestro todavía no han internalizado el valor de la digitalización en procesos productivos. Todavía dependemos en nuestro país, como sabemos respecto a empresas del sector primario o del sector terciario. No hemos podido entrar al sector secundario y la industrialización. La pregunta va esencialmente para Fernando, pero está para todo el panel. ¿Cómo es posible en países como el nuestro, de una vez, saltar, hacer el salto hacia el sector cuaternario que tiene que ver con empresas de base tecnológica, digitalizadas, estas startups? ¿Cuál es el reto que deberíamos cumplir? ¿Qué criterios de valor debemos transformar en el corto plazo? Parece la educación, pero yo creo que la experiencia de la CEPAL y particularmente los estudios que está haciendo y que acaba de mencionar, allá en Chile, en Perú, etcétera, nos podría apoyar fuertemente para generar políticas públicas, de migrar de una vez, hacer el salto cualitativo y no esperar industrializar. Yo creo que esa etapa nos venció. Europa, Asia han podido desarrollar. Entonces, la pregunta puntual es que, ¿qué estrategias, qué mecanismos hacemos, aplicamos en el campo de la educación, en procesos productivos, etcétera, para hacer este salto cualitativo? Que es importante. Más, y para terminar, están desarrollándose con mucho valor los agentes inteligentes. Saben el asistente de Google, Face está terminando de desarrollar unos asistentes que van a revolucionar absolutamente los procesos, no solamente productivos, sino educativos, etcétera. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, hay varios elementos, hay varias cosas que se pueden hacer. Obviamente va a depender de cada país y del grado de desarrollo de cada país. Alguna ventaja de estar, digamos, un poco rezagado es que se pueden dar saltos. Como había mencionado, un tema fundamental es el tema de la educación. Alemania, por ejemplo, es líder en ese tema, no solamente de educación formal, sino también en el de transformación de las habilidades digitales de la gente que ya está en el mercado laboral. Programas esos de recapacitación y de readecuación son muy importantes y han funcionado muy bien. El otro tema, en cuanto a la estructura productiva, no necesariamente se tiene que pasar a generar solo empresas de base tecnológica, que obviamente son las que generan bastante valor agrado, sino también, como estaba mencionando en el caso del Perú, tratar de que algunos sectores en los que se tienen ventajas se puedan digitalizar, se puede incorporar tecnología digital y ahí obviamente hay que hacer un análisis en qué parte de la cadena, qué tipo de tecnologías y qué sé yo. Entonces, hay varios elementos que combinados van a permitir avanzar y dar, digamos, estos saltos. El otro tema que estaba pensando que se me ha ido era, ah, bueno, esos elementos que había mencionado que determinan, digamos, la velocidad de la digitalización. Por ejemplo, cómo están los procesos de innovación, qué medidas hay para facilitar o para generar mayor difusión de innovación. Un elemento que es bastante importante es el tema de la relación tecnología-trabajo en cuanto a los salarios. Lo que hemos estado viendo es, por ejemplo, en los países donde los salarios son muy bajos, no es conveniente económicamente hacer la transformación o la adecuación tecnológica, porque cuesta más caro hacer esa adecuación que tener todavía a varios empleados. Entonces, todos esos determinantes son los que definen la velocidad, pero como les digo, hay esta combinación de elementos que pueden ayudar. No habiendo más preguntas, pasamos a una ronda final. Les pido solo dos minutos de comentarios finales de cierre de la sesión. Empezamos por Juan Pablo, ¿te parece? Sí, sin duda, acá ha quedado claro que los datos son muy relevantes, son el nuevo petróleo, se ha dicho, el oro, y son el combustible para la economía digital. Entonces, en la medida que nuestros países puedan desarrollar políticas para poder generar valor a partir de los datos, naturalmente que vamos a poder también generar aquellas capacidades endógenas que los países de la región requieren para poder darle el salto en la economía digital. Frente a grandes como China, Europa o Estados Unidos, que están haciendo grandes inversiones, están dando grandes saltos en materia de inteligencia artificial, creo que a los países de la región no nos queda más que eso, generar capacidades endógenas, ya como ha promoviado la CEPAL, generar, utilizar la Internet, pasar desde la Internet del consumo a la Internet de la producción, fortaleciendo sobre todo el capital humano que se requiere para apropiarse de las nuevas tecnologías. Gracias. Cortito, complementando lo que decía Juan Pablo, en la CEPAL tenemos la iniciativa, es el mercado digital regional en la que participan varios de los actores que están acá, y uno de los temas que ahora estamos tratando de impulsar más dentro del marco de ese mercado digital regional es justamente el tema de la gestión y manejo de datos, particularmente la transferencia de datos transfronterizos, entonces yo creo que ese es un aspecto fundamental que tenemos que trabajar como región, siguiendo un poco el ejemplo de Europa y su GDPR, no necesariamente copiando el modelo, pero digamos tratando de generar una normativa a nivel regional que nos permita facilitar la transferencia de datos, pero cuidando los temas de privacidad, seguridad de datos y todos esos aspectos. Entonces yo quería cerrar con esa agotación. Gracias. Sí, bueno, para juntar, creo que la colaboración es muy importante entre las distintas industrias y es necesario que los técnicos estemos más juntos a las industrias tradicionales para poderles dar nuevas soluciones a sus problemas y enfocarnos en mujeres que son el motor de la economía informal que es lo que domina Latinoamérica. Sí, bueno, para cerrar, quiero resaltar que América Latina tiene un potencial gigante, tiene mucha creatividad para crear mil, mil millones de cosas, y yo creo que los que están presentes en esta sala lo conocen, y yo creo que lo que nos toca dentro de los distintos sectores en los que estamos y distintas partes interesadas en este ambiente es cómo acompañar este proceso, cómo impulsar este proceso de creatividad, de innovación de nuestra región, y eso implica, como lo venía diciendo desde el inicio, el tema de confianza, de cómo generamos confianza de estas tecnologías, no solamente hablando de una bonita narrativa, sino también dándole la capacidad y las herramientas para que los usuarios o individuos o personas o ciudadanos, dependiendo de cómo lo conceptualicemos, tengan los derechos necesarios para ser parte de la sociedad que estamos construyendo. Eso es todo. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas. Hemos finalizado aquí esta sesión. Les pido un fuerte aplauso para todos los caminos. Bueno, vamos a agradecer a Fernando Rojas de la Cepal, a Pamela González de Bolivia, Tech Hub, a Juan Pablo Vial del Gobierno de Chile, a Verónica Arroyo de Access Now. Para quienes hacemos gestión pública, las exposiciones han sido realmente muy nutritivas, especialmente la experiencia de Chile, y quienes estamos en esta mesa en Bolivia, pues trataremos de conversar con él más adelante para poder conocer más aún de su experiencia, reitero, desde la gestión pública. Los vamos a aplaudir una vez más, por favor. Y muchísimas gracias. Vamos a invitarlos al Coffee Break. Y como estamos comenzando puntuales, puntuales a las once y media en punto en esta sala, vamos a arrancar en una nueva... Gracias. Gracias. Gracias.